Hola, yo soy Cuculel y hoy vamos a hablar de Nasaín, película de 1959, dirigida por Luis Buñuel. Esta es la quinta entrega de películas mexicanas, sex entrega, no sé cuántas van, pero vamos a seguir subiéndolas a partir de septiembre, todavía nos faltan algunos días más, y vamos a primero estrenarlos en Instagram, digo, para ganar algunos seguidores por acá, y de ahí este video se va a subir a YouTube, vamos a intentar hablarlo lo más rápido posible. Y bueno, Luis Buñuel es de los directores más conocidos del panorama nacional, a pesar de que es un director español, que bueno, vino a México y encontró la forma de hacer películas, hacer grandes películas como Los Olvidados, El Ángel Exterminador, Viridiana, El Ensello de un Crimen. Podría decirse que es de los directores más prolíficos también de la historia, en esos tiempos también del cine de oro mexicano, que hemos estado comentando en este canal, que vamos a hablar mucho de ese tipo de películas. En 1959 estrenada una película llamada Nazarine, que me gustó demasiado. La película ya se encuentra remasterizada, la podemos buscar también en YouTube, está por ahí a lo largo de internet, y guarda paralelismos con películas del cine de Ingmar Bergman, un director que también es conocido por muchas personas como el mejor director de la historia del cine. Puede ser algo sujeto a discusión, pero sí, es un cine que como más que mostrar y sugerir las cosas, como que nos aprende, nos enseña a inquirir, a preguntarnos cosas. En este caso, bueno, Nazarín es un padre que vive en una comunidad donde realmente se puede notar quizá la ausencia de Dios, en esta comunidad, en esta vecindad donde ellos viven, pues realmente no hay como tal una paz, una estabilidad. Cualquier persona que pudiera vivir ahí podría decirse que realmente no está, no sé, no hay una armonía, no hay espiritualidad. Viven prostitutas, viven borrachos, viven golpeadores, abusadores, etc. Sin embargo, Nazarín, el padre Nazarín, intenta vivir en ese lugar a costa de todo, prueba de todo, a pesar de que le han robado sus cosas muchas veces, él intenta no ponerse mal, no estresarse ni nada. Él intenta vivir por los caminos del Señor, por los caminos de que Dios le da, sin preguntar ni inquirir realmente lo que está sucediendo, ni tener alguna crisis de fe como tal. Después de ver algunas partes de la película donde alguna prostituta se pelea con otra y hay problemas, y entonces él intenta guardar a una para que no venga la policía por ella, pues todo se quema en su departamento. Mandan a quemar este lugar para que no haya pruebas, para que no haya algún relato de lo sucedido. Entonces él decide huir de ahí, él decide peregrinar para, pues no sé, intentar ir buscando, no la parte de Dios como tal, porque él se encuentra realmente convencido de que Dios existe, sino que intenta alejarse de ese lugar para poder ser feliz y encontrar lo bueno en las cosas. Llega a un lugar, a una plantación de trabajadores, donde él solamente decide que le paguen por comida, y eso también genera problemas en la comunidad donde están los hombres trabajando, porque dicen, bueno, nosotros trabajamos por dinero, este güey nada más viene a trabajar por comida, pues nos va a ganar la chamba, nos va a ganar el puesto, ¿no? Él va dejando una estela de bondad en los lugares donde va, pero realmente el mundo exterior se lo va comiendo poco a poco, y le va dejando poco margen de maniobra en el aspecto de sobrevivir y de vivir la vida alejada a la religión, ¿no? Bueno, de ahí, bueno, dos prostitutas que se encuentran con él lo ven como una figura mesiánica, ¿no? Como un padre bien hecho, como un padre adorando, que adora a Dios, y que puede tener cierta espiritualidad, entonces lo siguen, y pues básicamente la historia se va convirtiendo un poco a lo llamado a quizá un tono realista, a lo que hubiera pasado si Jesucristo estuviera en estos tiempos, o quizá hace 50 años, 60 años que se estrenó la película en nuestros adentros, ¿no? En nuestro mundo, ¿cómo viviría? ¿Cómo sería? ¿La gente le creería? ¿La gente intentaría vivir y creería que está viendo al Hijo de Dios? Quizá, no lo sabemos. Yo creo que la película ha sido más al aspecto realista de intentar quizá buscar una solución o una respuesta a esta problemática, a donde que el humano realmente ya no se encuentra como un aspecto pesimista, ¿no? Un aspecto pesimista al momento de la religión, de la espiritualidad, y lo vemos actualmente, ¿no? Realmente lo que es la iglesia católica, las grandes iglesias y toda la espiritualidad que existe, cada año se va haciendo menor, cada vez los jóvenes son menos creyentes a alguna figura celestial, no tanto, digamos, a una figura católica, a una figura eclesiástica, como tal, como se ve en los libros, como se ve en la Biblia, etc., ¿no? Sino un Dios como tal, ¿no? Un creador. Buscan más quizá la ausencia de Él en algunos lugares que intentar descubrir por qué o intentar descubrir el motivo por el cual las enseñanzas de Dios pueden existir, ¿no? Yo me considero, como les digo, una persona que no cree mucho en las religiones, pero sí creo que sea un creador. Entonces, eso me hace pensar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué pasaría en estos momentos? Yo creo que si alguien se quisiera decir, soy el hijo de Dios, mucha gente, básicamente, no sé, quizás sería una serie de TikTok, pero lo tomarían como una farsa, ¿no? ¿Quién sabe? Es algo importante y que tampoco tuviera los poderes que en su momento se supone que su gesto tenía, ¿no? De ahí, bueno, poco a poco la historia va convirtiéndose en una apuesta hacia la fe. Nazarín sigue creyendo en Dios a pesar de todas las problemáticas que le suceden. Lo agarran a los policías, algunos ladrones lo golpean, etc. Y ya al final, que es la parte más importante de la película, él... Mucha gente, cuando estaba leyendo yo la interpretación del final, lo veía como una prueba de fe. Él llega porque tiene que ir a un pueblo, porque ya no va a seguir su peregrinaje, ya va a irse de padre a otra ciudad, a otro pueblo. Ya incumplió su misión como tal, ¿no? Entonces lo va llevando un carabinero, un policía, y una persona que vende frutas lo inquiere y le dice que si quiere una fruta, pues le dice que no tiene dinero. Y bueno, le dice que te da regalo. Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que ha sufrido, al principio la soberbia y el orgullo le dicen, no lo voy a tomar. No, no, no. Hasta se enoja. Nazarín se enoja y no quiere nada. Pero después, unos 10 segundos pasan y decide aceptar el regalo de esta mujer. O sea, mucha gente toma este tema, este final, como que la ausencia de fe y buscar las cosas por sí solo. Yo lo veo más como el cuento de este de Job. Todo le pasa y al final sigue creyendo. Al final yo creo que es como la apuesta a la fe de que no dejes de creer. Al fin y al cabo, ¿no? Hay regalos y hay cosas que puedas encontrar. Es una película muy buena, que tiene muchas lecturas hasta el día de hoy. O sea, ya más de 50 años de estrenada. Una película que se pasa muy rápido, que dura hora y media. Se encuentran por ahí algunos actores como Ignacio López Tarso, etc. Marga López también se cuenta por ahí. Actores del cine de oro mexicano. Todos lo hacen bastante bien. Es una película que realmente vale la pena ver. Y que es el cine de oro mexicano. ¿Y por qué también se nota que era el cine de oro en esos tiempos? Que la pueden ver, chéquenla. Nazarín del año 1959, dirigida por Luis Buñuel. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que este tipo de videos un poco más cortos y más rápidos y más interesantes y estrenados en Instagram exclusivamente. Y ya de ahí pasan a YouTube. Bueno, puedan generar alguna vista, alguna reacción. Si ya viste la película, si ya la conoces, pues bueno, deja tus comentarios. También en Instagram los puedes dejar. También puedes dejar tus comentarios en YouTube, donde tú quieras. Dale like, suscríbete en YouTube para que el canal siga reciendo. Vamos bastante bien. Y la verdad es que me siento bastante contento con lo que va tomando este canal. Yo soy Itrono Gulel y nos estaremos viendo en el siguiente video.